Oficiales de la Fuerza Pública en Paso Canoas, quienes se encontraban en recorrido de seguridad y protección en la comunidad de San Jorge, en la frontera con Panamá, ubicaron un vehículo con presuntamente licor de contrabando. Los oficiales intentaron detenerlo con la voz de alto, pero el conductor evadió la autoridad e intentó darse a la fuga. El sospechoso huyó hacia el centro de Paso Canoas e ingresó a una propiedad privada en el barrio El Triunfo. Luego, el permiso de la dueña, quien no tiene relación con el sujeto. Los oficiales ingresaron al lugar y observaron el carro cargado de licor. El sujeto responde al apellido Soto y fue inmediatamente aprendido por resistencia a la autoridad y presunto delito de trasiego de licor, pues no portaba documento alguno del producto. La Fuerza Pública contabilizó 544 unidades de licor en 40 cajas. El producto que transportaba era whisky, aguardiente, tequila, volca, ron y otros. El segundo caso fue a 100 metros de la Escuela de la Unión de Zabalito, en el Cantón de Cotobrus. Los oficiales detuvieron a un sujeto de apellido Díaz por el presunto delito de trasiego de licor. Díaz transportaba 72 unidades de cervezas, 12 unidades de ponches y 12 botellas de whisky en 20 cajas. Los dos aprendidos y el producto quedaron a las órdenes del Ministerio Público.